En un solo día, la oposición logró recolectar el triple de las firmas requeridas para solicitar un referéndum contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez. Las cifras extraoficiales del primer día de recolección indican que se alcanzaron más de 600.000 firmas, más del triple de las 195.721 exigidas para pedir un referéndum revocatorio como el activado en 2004 contra el entonces mandatario Hugo Chávez. Las rúbricas respaldan la solicitud del referéndum y, para ser activado, en una segunda recolección se requerirán cerca de 5 millones. En caso de alcanzar lo exigido, el Consejo Nacional Electoral fijará la fecha de la consulta. Maduro reiteró que las acciones que emprende la oposición en su contra no tienen viabilidad política y que espera gobernar hasta 2018. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera. Venezuela, Notimex.